A seis días del cambio de mando en la política argentina, queremos conocer las proyecciones, las perspectivas y hemos convocado a un politólogo graduado de nuestra universidad, se trata de Roberto Carlos Britos. Buen día, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, es un gusto estar acá, así que muy contento. Bueno, ¿cuál es el desafío que tendrá Alberto Fernández una vez asumida la presidencia en el contexto global, latinoamericano y global en su conjunto? Bueno, yo creo que hay varios desafíos, yo justamente vos mencionando en este contexto global y regional, hay varias, yo creo que hay varias cuestiones para analizar. Por un lado, a un mes y pico de Asumir, Alberto, han pasado varios, es como que han surgido varias protestas en América Latina, de diferentes características, como en Chile, recordemos en Ecuador, ¿no es cierto? Una protesta que empieza con un aumento del combustible, detona un estallido social muy grande y bueno, en Chile también se ve también, ¿no? Como la sociedad sale a la calle, ¿no? Las clases medias, los trabajadores y bueno, en Bolivia el golpe de Estado, ¿no? Entonces, frente a esa región, Alberto Fernández va a tratar de moverse, ¿no? En un escenario que es cambiante con muchos actores, ¿no? Que están involucrados, ¿no? Por lo que uno puede ver a través de lo mediático, de las redes, las acciones que va desarrollando, la tendencia es a implementar una estrategia, a construir un escenario en donde Argentina no quede aislada, ¿no? Sino que está acercándose a Correa, a Obrador, a Pérez Obrador, ¿cómo se está haciendo y cómo visualizás esto? Bueno, yo creo que... Este tejido, este entramado, ¿no? Claro, justamente el desafío de Alberto Fernández va a ser poder articular, recordemos que no estamos en un escenario como en el 2003, 2004, cuando él fue jefe de gabinete, ¿no? Donde había gobiernos progresistas, ¿no? Como Lula, bueno, este es un escenario totalmente nuevo, ¿no? Hace poquito se confirma la victoria de la calle Pou en Uruguay, que es un gobierno de derecha, ¿no es cierto? Está Piñera, también que es un gobierno más, digamos, alineado a Estados Unidos, ¿no? El mismo es el caso de Perú, ¿no? Entonces son gobiernos que no son del mismo signo político. Con lo cual, el desafío de él va a ser tratar de tener una relación bastante armónica, ¿no? Bolsonaro, ¿no? Recordemos Bolsonaro. Él va a tener que tratar de articular en una región donde Estados Unidos está pisando fuerte, ¿no? Porque, si recordamos, en el 2003, 2004, Estados Unidos estaba con los ojos puestos en Medio Oriente. Ahora, hace poco, digamos, un tiempo atrás, Estados Unidos está volviendo a mirar hacia América Latina, ¿no? Entonces, ese también es el desafío. Y en el contexto del mundo, en donde Estados Unidos está en confrontación con China, con Rusia, ¿cuál sería el posicionamiento de Argentina, el lugar que ocupa en este momento? Yo creo que otra cuestión, otro desafío que me olvidé de mencionar, que es el tema de la deuda, ¿no? Alberto Fernández va a recibir una deuda que representa, más o menos, para que el oyente se dé una idea, representa el 100% del PBI, ¿no? En el 2015, la deuda representaba el 40%, o sea que se duplicó la deuda externa, ¿no? Está arriba de 200 mil millones de dólares. Con lo cual, va a tener que tener cintura política, capacidad de negociación con el Fondo Monetario y con Estados Unidos, porque Estados Unidos es, de alguna manera, el actor principal en las decisiones, digamos, del Fondo Monetario, con lo cual va a tener que relacionarse bien con el gobierno de Trump, ¿no es cierto? Sí, Alberto Fernández recibe, bueno, una deuda impresionante con el Fondo Monetario, pero también un compromiso con las corporaciones, una deuda social. Una deuda social que es bastante grande, ¿no? Los indicadores que hay, si uno analiza la actividad industrial, las diferentes actividades de la economía, uno ve que mes tras mes hay caídas, ¿no es cierto? Caídas del consumo en los shopping, en los supermercados. Por ejemplo, como para tener una idea, alrededor del 10%, 15% ha caído el consumo de leche, ¿no es cierto? El consumo de carne también ha caído, entonces todo eso se encuentra con un mercado interno bastante deteriorado, a raíz, por un lado, de las caídas del salario, ¿no? Bueno, entonces es un contexto bastante difícil, porque la economía viene en caída, ¿no? ¿Cómo se reactiva la economía en este marco? ¿Cuáles serían los pasos a dar, a seguir, para que se produzca esta reactivación? Yo creo que lo que es clave, lo que él viene sosteniendo hace algunos meses, es que haya un gran acuerdo nacional, un pacto, un pacto social que involucre a todos los actores, ¿no? Al empresariado, ¿no es cierto? A los gremios, se puede extender también a la iglesia y a otros actores sociales. Y tiene que haber una, digamos, el desafío de él va a ser tratar, por un lado, de que todos esos actores piensen, digamos, en un rumbo que el país tiene que tomar, ¿no es cierto? Sabemos que los salarios han caído mucho, ¿no es cierto? Por otro lado, también los empresarios, sobre todo el sector de la pequeña y mediana industria, también ha perdido mucho a raíz de la caída del consumo y los tarifazos. Entonces, el desafío es poder lograr consensos, ¿no? Consensos reales, ¿no? Por un lado, me parece que esa es una de las claves. Sin duda que el desafío va a ser que el mercado interno crezca, ¿no? Que la sociedad, digamos, pueda volver a consumir, digamos, como consumía antes, pueda, que se pueda reactivar el comercio, la industria. Yo creo que una de las claves ahí también va a ser la energía. ¿Qué política energética va a tener el nuevo gobierno, no? Las tarifas, si se van a revisar, si se van a congelar. Ahí va a tener que tener la capacidad para negociar con las empresas de energía, que han ganado muchísimo en estos años. Entonces, ahí va a tener que lograr un acuerdo, ¿no es cierto? ¿Y para qué todo esto se ve la tan famosa grieta, no debería de construirse, procurar una manera de disolverla? ¿Sería posible esto? Yo creo que hay, la sociedad, lo que ha evidenciado esta elección, si uno analiza bien, ¿no? Cómo fue, cómo votó la sociedad, yo creo que se ha profundizado, se ha profundizado la polarización, ¿no? Yo creo que esa polarización se ha profundizado, digamos, la grieta no es algo, o sea, es una etiqueta, digamos, que se ha usado por los medios de comunicación, pero en realidad hay clivajes sociales, hay proyectos de países distintos, ¿no es cierto? Y yo creo que una de las cuestiones salientes de la elección fue cómo lo que es toda la zona centro de la Pampa Húmeda, donde los sectores agroexportadores tienen un peso muy fuerte, donde las clases medias urbanas, sobre todo en las grandes ciudades como Córdoba, Rosario, de toda la zona centro, ha habido, digamos, un apoyo sostenido al gobierno de Macri, ¿no? Que viene, si analizamos, desde el conflicto del 2008 con la retención del campo, ¿no? Entonces, va a tener que tender un puente hacia las clases medias también y yo creo que mucho va a depender de la evolución de la economía, ¿no? Bien, bien. Me parece. Gracias por contribuir al análisis, al esclarecimiento de la política argentina que está tan en las redes, en los medios y es tan necesario que contribuyamos nosotros desde este espacio a llevar información y análisis para el conjunto de la sociedad. Así que muchas gracias por tu aporte. Un gusto. Roberto Carlos, gracias. Gracias. Gracias.